Yo soy muy sentimental, soy temperamental, soy un tipo que soy demasiado amigo, soy demasiado puro, soy demasiado real, soy demasiado leal, no soy un tigre de qué. Por eso tú me ves que yo tengo muchas divisiones con gente, porque yo trato de que me den a mí lo mismo que yo doy, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo siento que alguien viola un código de hermandad, de amistad o lo que sea, yo estallo, loco, porque yo soy un ser humano. A mí tú no me vas a ver hablando de nadie porque yo no soy comentarista. Yo le monto la pura a quien sea.